No hay ningún otro país en Europa en el cual haya un lugar donde se pueda ensalzar a un dictador. Esto en Alemania realmente sería totalmente... Vamos, ningún partido permitiría que hubiera un lugar donde se pudiera adorar o ensalzar la figura de Hitler. En todo caso, está la memoria de lo que ocurrió en esos años y también el recuerdo para las víctimas de lo que fueron los campos de concentración en Alemania y en el resto de Europa. Por lo tanto, es de justicia para todos, para todas las víctimas y para sus familiares el poder recuperar esa memoria. Y no puede ser que exista ese valle de los caídos en el cual hay miles de prisioneros que pasaron y algunos, bueno, muchísimos perdieron también la vida a la hora de realizar ese monumento y que estén enterrados junto a su verdugo. Es que eso para los familiares de una víctima tiene que ser muy, muy doloroso. Primero, no poder recuperar...